Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a la sección de la nuestra quiniela Me acompaña una semana más, un nuevo amigo y compañero, Pau Miñana, hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo va? Así, esperando una otra jornada vibrante de la regional valenciana y más concretamente de la Zafor y Comarques Beines Sí, la verdad es que el nuestro fútbol comarcal, fútbol regional, nos adonamos en esta temporada Partidos muy emocionantes y vibrantes, la verdad es que sí Bueno, antes de comenzar, Pau, vamos a hacer un pequeño recuerdo de cómo van a ti como a mí en esta última jornada Cuántos encertes van a hacer Exactamente, pues ahí lo tenemos, sobreimpresa en pantalla Edu va a tener, bueno, tanto Edu como yo, vamos a encertar los mismos Es decir, 6 partidos, 6 en contras Y van a fallar 4, cierto es que va a haber partidos un poquit complicados de preveure, ¿no? Ese tabernes, el de NCB, que va a ser una X finalmente O el Matizol iba a Beniopa, ¿no? Que yo creo que va a ser una de las sorpresas De la, de la, de esta quiniela, ¿no? E esa victoria como a visitar del Beniopa Después, pues bueno En general Ha sido una quiniela un poco más complicada que la última Que era de la nuestra quiniela y de la nuestra copa Y que érem equips de diferentes categorías Pero bueno, yo creo que en general Tampoc ens està anant malament, ¿no? Desde que estem fent la nuestra quiniela, ¿no? Sempre tenim una Una Un Un percentatge d'encerts que Sempre està per damunt del 50%, que estan 60, 70 Incluso alguna volta hem arribat al 90% Hem fallat una només Pero bueno, en general, prou bé Si vols, repassem els nostres seguidors Que participen en esta secció I ahí tenim En esta s'ha notat la dificultat Que és més elevada que l'anterior quiniela David ha encertat 6 David que ja no va participar en En la quiniela de la copa Que se li va a passar Però en esta sí que ha participat Ismael 5 encerts Jaume 4 I Tecnobase Víctor 3 I el rànquing total és Ismael amb 45 encerts Jaume amb 37 Víctor amb 22 I David amb 8 Que bueno, David Que una pena que no Que se li passara la última jornada En la nostra copa Però bueno Que es mantén una bona posició Perquè si continua sent El que millor El que millor sencer Té Pues al final Anirà retallant posició Pues a la clasificación de nuestros seguidores También la nuestra Que bueno Estamos conseguint un bon Tant nosotros como los seguidores Un bon registro No? Cuando tú has Habrías segmentado Un bon nombre De encerts No? Exactamente Y bueno Comencemos sin pareja En la casilla 1 De esta jornada Si no me equivoco Es la novena Pau Exacte La nuestra quiniela Que fa 9 Que es la septena de Lliga Porque han hagut dos De la nuestra copa La primera que van a hacer Y la anterior Y bueno Pasemos sin más dilación A analizar el Hércules B Contra El Tabernes de la Valle Digna Bueno Hércules B es un equipo filial Un equipo filial De un equipo Important Históric Valencià Com es el Hércules Que está también En las posiciones Capdavanceres Del seu grupo De primera federación Y que está así Empatado a punts Amb el Tabernes ¿No? Amb el que es El seu rival ¿No? Un Tabernes que ve de Punxar A casa Contra el Dens B Un Dens B Que está en la meitat Taula De la part baixa Y un Hércules B Que bueno En 10 punts Yo creo que está En una posición Cómoda La clasificación Yo así Donat Que es un partido De resultado incert Me voy a marcar Un 1-2 No me confío De ningún equipo De los dos Creo que puede pasar Qualquer cosa ¿Y tú Raúl? Edu, perdón Yo justamente Todo lo contrario De tú Vas a fijar En el único símbol Que no has marcado Y de momento No vas a gastar doble Tal volta Que me tiré De la piscina Y vas a marcar Un 1-2 Pero lo que has Esmentado Están dos equipos Que están Ben classificados Están Igualados En la taula Empatados a punts El Tavernes Tal vez Tengo algo De dubtes Después de empatar Contra una otra filial Como va a ser El Liense A casa Cuando esperaba Tal vez Una victoria local Y el Hércules B No deja de ser Una buena cantera No deja de ser Un equipo histórico A casa Pero bueno Creo que será Un duel Provo igualat El Tavernes Vendrá a referse De ese empat A casa Y al menos Trabajaré algo Positivo De Alacant ¿No? Muy Semblas a la taula Igual a Chaput Sí que creo que también Trabajará Igual Total Así que Permis Y pasemos a la segunda Casella Edu El Club de Fútbol Gandía Contra el Club de Fútbol Independiente De Alicante Bueno pues Un Gandía Que ve de rebre Una nueva derrota Moldulonsa En esta ocasión En Xatiba Contra el Olympi De Xatiba Per 9 gols a 0 A més a més Va marcar Mauro Melo Un exjugador Històric Del Club de Fútbol Gandía Gandía Pues que está Es capaz Del millor Del pitjor Es capaz De guanyar I el Benigani Es capaz De perder Estos partits Per golechades La verdad Que no sabemos Quina cara Volem Del Gandía En esta próxima Tornada Sí que es cierto Que jugará Guillermo Laue Volemos Pero claro Después de un 9 a 0 Costa Pronosticar algo Positivo No obstante Yo Vaig a marcar El meu primer doble Vaig a dar Un chico De confianza Al Gandía Pero en forma De empat Vaig a aplicar Un x2 Crec que Podría almenys empatar Pero después De la derrota Contra el Contra el Olimpi Es complicar Marcar el look Así que Predicion de cante Per el x2 Si es Partido entre Un equipo Que arriba Tocat Independiente Que ve de Guanyar 2 a 1 Contra el Paterna Yo así Volem a marcar El 2 fixe Le deseo Lo mejor Al Gandía Bueno y desde así Animem Misajes de ánimo A la plantilla Y a la directiva A la junta gestora Nova Porque Es complicar Es complicar Redresar una situación Después de De una golecha Tan abultada Pero bueno Yo creo que Han de olvidarse De este partido Que ha sido un partido Més Y que Miren en davant Y a ver si Complicen Esos objetivos Que Es la permanencia En esta categoría Como ha reconegut Diego Minyana Per tant Yo así Volem a marcar Un 2 Pero bueno A més desitjos De que el equipo Vaja subiendo puntos Y a ver si Puede mantener la categoría Y pasamos Al tercer Encontre Tercer partido Entre el Portuarios Dizar Y la Fonda Encarros Possiblemente El partido Més Bonito De esta Nuestra quiniela El derbi De la Zafor Dins de La primera federación Son los dos únicos Equips De la primera federación De la Zafor Son dos equipos Que bueno Que están cridats El Portuarios Acaba de ascendre A esta categoría Acaba de ascendir Y el Perdón La Fonda Encarros Ya es un equipo Més Un poco Més veteran En esta categoría La Fonda Está tercer Está en buena dinámica ¿No? Amb 13 puntos Y el Portuarios Que En 8 puntos Está en la mitad Tau Está en la posición Que hace 10 Pero bueno Un Portuarios Que en el seu estadio Sol rendir mejor Que fuera de casa Yo para eso Voy a marcar Un 1-2 Creo que Puede pasar En la mitad De la mitad La Fonda Pero Todavía eso No descartaría Que el Portuarios Poguera Guanyar el partido ¿Y tú Edu? Bueno Me ha marcado En el meu segundo doble Pero es distinto del teu Es distinto del teu Vaya marcar un X2 Creo que la Fonda está muy bien Está enratxat Vivo en Copa Vivo en Liga Va tercer No está acusando la baixa del seu capitán Demac Fuster Vivo en Copa Vivo en Copa Vivo en Copa Sí que es cierto Que el Portu Sigue a casa Y que El Forjo Es un campo complicado Pero eso Marca la X Pero bueno No hay que olvidar Que el objetivo del Portu Es sumar los puntos Lo más posible Para mantener esta categoría Y creo que No es vería En un malo Ver un empate En el derbi Un derbi Que yo creo que S'ha igualado Pero creo que Al final S'encontrá L'equip de la Fonda Sobretot Per les dinámiques Yo creo que Un empate Incluso El Portu El donaría Como positivo Para continuar Sumando Y sobretot Porque es jugar a casa Suga a casa Y en la seua gente Pero creo que La Fonda Es favorita Sobretot Per sensaciones Y como tú Has dit Abans Pau Porque Porque es un Conchun Que ya Tiene la categoría Más asentada Y pasemos a la segunda Casea Casea 4 Simat Daimus Edu Simat Daimus Bueno Un Simat Que ve de Pedre El derbi de la Vall Contra Benifairó Segur que vol refer-se Y mantiene En las posiciones Cap de avanceres Y se enfrenta Contra Contra Daimus Que si no lo recordo mal Va a Pedre No Va a empatar Contra l'Orba En la Marina Va a empatar Bueno Ve de empatar No Crec que es un partit Que va a pasar pasivo Al coso Y así Vas a marcar El meu tercer Yublin Doble Crec que el Simat Es favorit Porque ve Ve Chuga a casa Y volver a refer-se De la derrota En el derbi Para no despensarse Del líder De Benifairó Y bueno Y el Daimus La verdad es que Está haciendo una buena Está guayando Una buena temporada Cree que también Valdrá Traoré algo positivo Después De ese part Contra l'Orba Que va a guayar Cuaseo a la equip Pero cree que El Simat Es favorito Vira yo De Chuga en casa Está clasificatoriamente Mio clasificar El Daimus Está guayando Una buena temporada Con Dick Pero tampoco De ese es un Resinac En Dick Y en teoría De mejor equipo El Tore va a ver El Simat Pero U2 Que guayará Al Goulders 2 En pasto Por el empat Sí Partido Yo creo que El más Important De esta segunda Federación Valenciana De este grupo Primer contra Sise Primer Simat Contra Bueno Según Simat Perdón Según Simat Contra el Daimus Que es Sise Yo así Vax a marcar Un poquit Més Para el Club local Pero bueno Tot y eso Vax a marcar la X Va a ser un 1-X Porque Puede ser un partit Prou igualat Pero Veig Y eucheramente Favorita Al conjunt De la Baidigna Y pasemos Es una mica superior Al conjunt De la Xafor Al Minagat No muy Més Pero Todavía Vas a marcar Un 2-2 Creo que Al Miramali Está costando Casi Més Los partits De casa De casa De fora Marca Un 2-2 ¿Y tú Edu? Yo creo que Vas a marcar Una X Vas a marcar Un resultat exacte Que el Miramali Se punte en Teulal Y va a donar Moral Al Més Pero Traoré Un punte En Casa Segua Y pasemos Al segundo partit El Benifairó El líder Benifairó De la Vecina Contra el Fútbol Base Teulada Moraira ¿Eto? Sí Pues así Va a ser Va a traficar Unú De que Guañará El conjunt De la Baid El líder El derbi De la Dona Molta Moral Guañarlo Y Que Continuará La Estela De la Victoria No Valdrá Que Que El Que El Simat En Cas De Guañar El Daim Y Retallar Punts Os Torna Igual La Cosa Per lo Tan També El Teulada Crec Que Arribarán Dubtes Después De Ese Empat Que Has Comentat Tu Contra Miramar Así Que Vas A Marcar Crec Que Continuará La Ratxa Local Del Conjunto De la Sí Yo Pienso Com Tu En Este Partit Benifairó Després De Guanyar En El Estadi Contra L'equip Del Simat Pues No Desaprofitará L'ocasión Yo Marqué L'1 Y Passem Al Següent Partit Berreguart Al Chinet Un Berreguart Que No Está Fent Una Bona Temporada 5 Punts Está Ahí Es Es El Primer Equip De La Salvación Desta Categoria Pero Un Al Chinet Que Porta 0 Punts No Aleshores Yo Creo Que Conseguirá Es La Segona Victoria El Berreguart Només Había Guanyado Un Partit En Esta Lliga Y Será En Este Partit Contra Al Chinet ¿Y Edu? Sí Yo También Pienso Igual El Berreguart Sube A casa Y A A A Podrá Llevar A Su Guay Matche De La Mancha Derrota Que Va Encaixar Contra El Gorbos Entre Golechada Y Que Podrá Llevar A Segona Matche Y Con Segona Victoria En Aquesta Temporada En Este Cas Contra 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 El Alcinet Contra Vesli Tampoco Está Más A B Y Pase A Següent Partit Edu El Almuzaf Es Contra La Unión Deportiva Oliva Pues Bueno Una Oliva Que Ves De Pedre Contra El Último Partit Ves De Pedre Contra El Veniopa Una Derrota Talvega Algo Esperar Y Que Que Vondrá Referse Y No Le Queda Una Atra Que Intentar Enmendar Ese Error En Casa El Fora De Casa Como Visitante Así Que Vas A Pronosticar Que El Oliva Pod Asaltar Almos Si Yo Penso Igual Que Tú El Oliva Té Potencial Para Estar De Primer Si Si No Pucha Pero Yo Creo Que Seu Objetivo Es Almenys Quedar Según Y Jugar Playoffs Pero Bueno Tiene Dos Rivals Complicados Yo Creo Que En Este Partit Guañará Después De Ese Toc De Atención Contra El Veniopa Y Yo Creo Que En Casa Ha Perdido Dos Pero Fuera De Casa Segur Que Guanya Creo Que Fuera De Casa Ha Guanyat Creo Que No sé Si Es Dos Partits Que Ha Jugat Si No Me Equivoque Per Tant Este Guanyará També Un Dos Y Passem Al Piler Alcudiabé Este Es De La Tercera Federación Valenciana Un Piler Que No Conex La Victoria Ni Tant Se Vol L'empat Porta Zero Punts Y Que Son Set Punts Més Que El Piles Y Creo Que Acabará Guanyant Este Partit Y Tu Edu Vamos a buscar La sorpresa En algún momento El Piles Tiene que Puntuar Y Creo Que Puede ser El Moment Tengo A casa La Alcudia Es Un Filial Que Como Puedes D No Está Del Toto Be Y Creo Que Que Posa Una Acación Propicia El Piles Tiene que Puntuar O Guanyar Y Creo Que Almenys En Este Partit Almenys Tendrá Un Punto Y Vas A Pronosticar Un Empat El Piles Y Ojalá Y Siga Y Siga Siga Y Creo Que Puedo Conseguir Ese El Punto Y Se Votará De Confianza Y Se Va Se A Sorpresa En Ese Pile Y Pase A Un Derbi De La Categoría Edu Venir Redrace Seraco Si que es cert Que el Venir Redrace Ha Començat Molt Bé Va Dóna També La Cara En Copa Contra El Daimus Pero Té Un Os Dur De Pelar Com Seraco Que Es Equip Cap Davanters De La categoria Crec Que Así El Seraco Es En Teoría Sobre Paper Ya Uxeram Superior Al Venir Redrace Y Crec Que En Este Case El Es Pus En Viajarán A Seraco Si que Vas A Decantarme Pel Con Visita Si Yo Pense Igual Que Tú Encara Que Venir Redrace Comenzat B Pero Bueno També El Estar Presente Encara También En La Nostra Copa Yo Crec Que El Objetivo Del Seraco Es Més Ambiciós Que El Venir Redrace Y Crec Que Al Final Un Poquet Se Imposará La Jóxica Y El Consum De Seraco Acabará Estar Per Amón De La Taula Al Consum Del Venir Redrace Y Crec Que Este Partit Puede Ser El Primer Partit En Que Comienza A Estar Per Ad Ante Seraco Yo Marque El 2 També Y Pasen Al Partit Reserva Que Només Te Valides En Cas Que Suspenga Un Partit Pero Bueno Es Algo Que Sol Pasar Porque En La jornada Anterior Es Va Suspender Un Partit De La Segona Federación El Alginet Y A les Hores Es Algo Que En Lo Que Hem De Preveure Es El Roto Contra La Unión Deportiva Oliva Tampoc Nia Peril De Descens Y Es Un Equip Filial Jugar Sence La Presión De Estar Ahí Molt Patint No Per Seu Futuro Yo Aci Vaya Marcar 1 El Roto Va Crec Que Es Més Equip Que El Oliva B El Oliva Ha D Estar Aportant Jugadores Al Al Conjunt Al Primer Equip Y El Roto Va Tercer Que Si Que Que Tampoc Opció Almenys Llegar Per Ascens Y Crec Que Guanyarà El Conjunt De Roto Y Tu Edu Si Conseguis Totalmente En Este Partit Tercer Roto Es Favorit Jugakasa Es El Auténtic Tachegans De Aquesta Nostra Copa De Guany També Va Medelliga Va Tercer I Jugan Contra Oliva Es Un Pol Filial No Deixi Confilial Que Tu Havies Dit No Estar Tava Sant El Seu Millor Moment Però Al final Com Tu Dius És L'última Categoria No Em Descendir I A més A més És Un Equip Que Està Fet Per Que Es Formen I Per Nutrir El Primer Equip Així Que Jo Crec Que Així El Roto Deuria De Fer Valdre I Se Condució De Matar Se Gans De Copa Encara Que Estim Lliga I De Endur Se El Partit O Matar Se En Classificat I Per No Lluitar Feixer Ascens A Segona Federació Valenciana Doncs Així Ja Ja Han Repassat La Quinella No Edu Sí Així M'ha Plegat I Com Sempre Vos Encomendem A Que Deixeu Els Vostres Missatges Així Bais En Comentaris Els Vostres Pronòstics A Recordar-se De Fer Copia I Pega I A Cotificar El Vostre Pronòstic També Nos Adaria Que Escribíreu Suggerències O Qualsevol Comentari Relacionat Amb El Futbol De La Comarca I Els Voltars Així Que Bueno Si Vos A A A El Vídeo Recordeu-se Donar Like Si No Seguiu I Vos Agradat El Vídeo I El Contingú Que Donem Nos Podeu Seguir Donaria La Campaneta I Bueno I També S'agraeis Que Tant Subadors Coma Clubs Tant Per Que 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 S'agraeis Que Que Superem Esos 6 Sencers Que Hem Fet Tan Servidor Com Tu Molt Bé Adéu Edu Ens Vos T J Vos Vos Gracias.